1. Mañana será elegido el nuevo gerente del Banco de la República. La Junta Directiva del Banco se reúne mañana en sesión especial a las 2 de la tarde para elegir al nuevo gerente del emisor, quien reemplazará a partir del 1 de enero a Juan José Chavarría, quien renunció por asuntos personales. Muchas consultas y llamadas se han hecho en las últimas horas, previas a la reunión de elección. Ninguno de los actuales 5 miembros hizo campaña interna para ser elegido, simplemente porque ninguno aspiró. Los dos candidatos más opcionados para llegar a la gerencia del Banco de la República son el actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el ex codirector y actual miembro del directorio del Fondo Monetario Internacional, Leonardo Villar. ¿Quieren saber nuestro pronóstico? Y les aseguro que estoy bien informada. El nuevo gerente general del Banco de la República será... Leonardo Villar.